Siguen las actividades de blanqueo de la figura de Jenny Hermoso, no solo en España, sino en el mundo, la que recordarás que en un vídeo dije que iba a ser consagrada como la sinsajo de nuestros nacionales juegos del hambre, donde unos cuantos mandatarios para mantener entretenido al pueblo y alejarle de todo lo que son sus juegos de poder y de palacio, buscan una figura femenina que pueda representarse como paladina de los derechos y de la justicia para mantenernos entretenidos con el fin de que nosotros nos identifiquemos con ella y así ellos también blanquear sus fechorías. Pero la verdad que va a ser muy difícil identificarse con Jennifer Hermoso. Y el vídeo de hoy tiene que ver con el hecho de que ha sido nombrada en la lista de Financial Times como la segunda mujer más influyente en el mundo. ¿Qué es lo que habrá hecho Jenny Hermoso para ser la segunda mujer más influyente en el mundo? Y sobre todo, ¿quién es la primera? Lo vas a descubrir conmigo. Quédate porque este vídeo no tiene desperdicio. Venga, vamos. Sí, señor, ya quedó claro desde los primeros momentos de todo el acontecimiento que rodeó el famoso beso de Rubiales a Jenny Hermoso, que Jenny Hermoso iba a ser elegida por los políticos para convertirse en la paladina de toda una serie de causas sociales que tendrían que permitir impregnar más a la sociedad de la agenda ideológica sobre cuestiones asociadas al género y la justicia social. Y para ello no bastaba crear todo un tinglado alrededor del acontecimiento del beso para hacerlo parecer una ag-sec. Ya sabes, YouTube me va a tumbar el vídeo, así que no lo voy a decir, sino que también habría que poner en marcha una maquinaria mediática para convertir su figura en una figura amigable, una figura presente, una figura familiar para todos los españoles. De ahí que fue elegida por Televisión Española, por la UNO, como invitada en las campanadas de Nochevieja primero de año, pese a ver otras compañeras que quizás, si era por una cuestión asociada a la selección femenina campeona del mundo, hubiesen tenido tal vez más derecho o más méritos para poder estar ahí. Por ejemplo, Olga Carmona, que marcó el gol de la victoria, o la recién nombrada Balón de Oro, también jugadora de la selección española femenina de fútbol, Aitana Bonmati. Pero no, Televisión Española eligió a Jenny Hermoso. Y, paralelamente, Jesús Calleja eligió a Jenny Hermoso también para un programa con el fin de rodar el próximo episodio de Planeta Calleja. Afortunadamente, no todas las televisiones optaron por la figura mediática de Jenny Hermoso, sino que también quisieron dar mérito a otras futbolistas, por ejemplo, Canal Sur, que invitó a Olga Carmona, y Olga Carmona será, junto con Manu Sánchez, la invitada para dar las campanadas en Canal Sur. Bueno, alguna televisión que opta por alguna jugadora debido a algún tipo de mérito. Pero lo más de lo más no ha venido desde España, sino que ha venido desde el resto del mundo. Cuando ha saltado la noticia esta semana, hace unos días, de que Jenny Hermoso ha sido elegida como la segunda mujer más influyente en el mundo, según la lista de Financial Times. Hombre, si por influyente significa que, gracias a lo del beso, ha podido generar un terremoto en la Federación de Fútbol de España, una de las federaciones más fuertes a nivel mundial, hasta conseguir que el entrenador y el mismo presidente y otros cargos tuvieran que demitir, o fueran directamente despedidos, desde luego, Jenny Hermoso representa una figura bastante influyente, no me lo negarás. Pero claro, cuando surgió esto, yo me pregunté, la segunda, ¿y quién es la primera? Quiero saber qué otra deportista, o no sé, a ver, primero, ¿cuáles son los méritos de Jenny Hermoso? Vale, a nivel jurídico, romper con un cliché, con una estructura política dentro de una federación, que puede equivaler a una organización. Pues sí, vale, pero solo hay deportistas en esta lista, ¿qué va a pasar? Entonces me he ido a buscar, ¿no? Me he ido a buscar alguna noticia, y lo curioso, la primera noticia que yo encontré es esta, ¿no? De La Vanguardia, Jennifer Hermoso, nombrada la segunda mujer más influyente del mundo, la futbolista Lea Williamson, la ha elegido, etcétera, etcétera, tal. Estuve yo leyendo aquí, y la verdad que me encontré con esta parte, ¿no? Así lo recoge Financial Times, ha nombrado segunda mujer más influyente del mundo en 2023, dentro de una lista donde acompañan otras 25 figuras de la talla, Margot Robbie, Beyoncé, Coco Gauff, Ursula von... Madre mía, qué malos periodistas, ¿eh? No es von der Linden, es von der Leyen. Bueno, y digo, vale, muy bien, la noticia, ¿vale? ¿Y quién es la primera? Y en toda la noticia no aparece quién es la primera. Tuve que buscarlo, tuve que buscarlo, y al final, sorpresa de las sorpresas, di con la primera mujer, la mujer más influyente de 2023 en el mundo, y se llama Mira Murati, y es directora de tecnología del OpenAI. OpenAI, que es la empresa que ha saltado a la fama por el tema del ChatGPT este año, ¿no? Bueno, ya fue el año pasado, ¿no? Destacada por el medio como el personaje femenino de 2023. No me cabe la menor duda de que Mira Murati sea una de las piezas clave del terremoto llamado OpenAI, la empresa que hace apenas un año nadie conocía, y que hoy marca el paso de la industria de la inteligencia artificial. Como directora de tecnología de la compañía, Murati ha supervisado el equipo que ha desarrollado, el conocido robot conversacional ChatGPT. Su nombre fue el primero al barajarse cuando hace tres semanas el Consejo de Administración echó al consejero delegado Sam Altman, que volvió a su puesto por la puerta grande cinco días después. Yo saco de aquí dos conclusiones. Una. ¿Qué mérito tiene a nivel profesional Jenny Hermoso respecto a Mira Murati? En fin. No es lo mismo un deporte como el fútbol, y además el fútbol femenino, que influye poco a nivel de percepción de masas, que es lo que puede ser la inteligencia artificial y la directora de tecnología de una empresa, que va a influir en la vida de millones de personas en todo el mundo. Me resulta difícil acercar las dos figuras y entender que una es simplemente la segunda detrás de otra. No sé, creo que hay un abismo en cuanto a la capacidad de influir de una y de otra en general en el mundo. Pero luego, luego, saco otra conclusión. Y es, Sam Altman fue echado de Open Eye y por el clamor de los mismos empleados, fue echado por el Consejo de Administración, y por el clamor de los mismos empleados, volvió de manera triunfante. Fue llamado nuevamente. Y entonces yo me pregunto hasta qué punto Mia Murati no ha sido el peón de un mecanismo, si ha sido la primera, que estaba en la lista de sus sucesores en Open Eye, me pregunto hasta qué punto en Open Eye hubo como una moción de censura, de esta que se hace en España, recientemente. Ahora se está haciendo una en el ayuntamiento de Pamplona, se está tratando de hacer el cambiazo para que PSOE y Bildu se asocien con el fin de echar a la actual alcaldesa de Pamplona, que pertenece a Unión de Pueblo Navarro. Entonces, muchas veces están estos movimientos con el fin, que son juegos de poder, juegos del hambre, por así decirlo, y me pregunto hasta qué punto fue un intento por parte de una agenda ideológica de tomar posesión de Open Eye, al igual que está siendo un intento de una agenda ideológica la de tomar posesión del ayuntamiento de Pamplona, aquí en España. Me pregunto hasta qué punto esa ingeniería social que pretende equilibrar hombres y mujeres, etc., quiso hacer una intenta de decapitación de la cabeza de Open Eye, tratando de sustituir un hombre con una mujer, pero esa agenda ideológica no llegó a concretar ese intento debido al clamor y al plebiscito que supuso el hecho de que Sam Altman fuera despedido y que los trabajadores mismos pidieron que volviese a ser readmitido. Me pregunto hasta qué punto eso no fuera un movimiento de una agenda ideológica, al igual que todo lo que ha ocurrido con Jane y Hermoso, y me pregunto entonces, esto ya es mucho conspirar, hasta qué punto esos dos movimientos en paralelo pertenecen a la misma agenda ideológica, y me pregunto también hasta qué punto The Financial Times está detrás o es un servidor mediático de esa agenda y que ha querido unir estas dos personas en un mismo ranking como primera y segunda precisamente bajo ese elemento común, que es el hecho de haber sido piezas de mecanismos en los que unas agendas ideológicas feministas están tratando de condicionar y alterar los juegos de poder de determinadas instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, con el fin de obtener unos resultados concretos. En el caso de OpenAI, ese cambio fue abortado, fue castrado, devolviendo nuevamente a Sam Altman como CEO de la compañía. Pero me pregunto hasta qué punto esta elección de Financial Times no iba a ser una elección precisamente con el fin de respaldar ese movimiento y poner un sello en el caso de concretarse de manera satisfactoria. Ese movimiento al final no se concretó de manera satisfactoria, pero eso no quitó el hecho de que a través de ese ranking de Financial Times se pudiera blanquear tanto Jenny Hermoso como respaldar a mi Amirati. No lo sé. Eso es algo que he concluido como razonamiento a raíz de observar que estas dos mujeres estaban unidas en un mismo destino, en un mismo ranking, en una misma lista de mujeres influyentes que poco tienen en común con respecto a sus actividades profesionales, pero en aras de buscar algo que estuviera realmente en común, he dado con esa hipótesis, ¿no? La hipótesis de que las dos sean piezas de una agenda ideológica que ha tratado de utilizarlas con el fin de realizar toda una serie de cambios a nivel institucionales, a nivel organizacionales, en empresas privadas, en organismos públicos, con el fin de buscar esa paridad de poderes de manera artificial, ideológica, más que de una manera por mérito, por así decirlo, ¿no? Bueno, esa es mi conclusión. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios para dar lugar al debate. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque quién sabe, tal vez hayamos destapado una trama y a lo mejor volveremos a hablar de ello. Bueno, quién sabe, no lo sé. Lo veremos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.